El Reino Unido confirmó este lunes la primera muerte confirmada a nivel mundial por la variante Omicron del COVID-19, a menos de tres semanas de los primeros reportes oficiales de la cepa. El primer ministro británico Boris Johnson dijo que, lamentablemente, Omicron está produciendo hospitalizaciones y se ha confirmado que al menos un paciente ha muerto por esta variante, pero no ofreció ningún tipo de detalles sobre la persona fallecida. En las últimas horas, el secretario de Salud británico había reportado que Omicron ya representaba el 40% de los nuevos contagios en Londres. Johnson indicó que el ritmo avanza tan rápido que para este martes ya serían más de la mitad de los casos detectados en la capital. Previamente, el secretario de Salud británico había dicho que 10 personas contagiadas con la variante estaban hospitalizadas, sin precisar la gravedad de los cuadros. Johnson declaró el domingo el nivel 4 de emergencia por la variante Omicron y anunció que toda la población inglesa de más de 18 años podrá solicitar ponerse la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 antes de fin de año. El nivel 4 refleja un alto nivel de contagios. La nueva variante Omicron del COVID-19 ya está presente en 63 países del mundo, de los cuales siete son americanos, según organizaciones.